Acabamos de celebrar 202 años de nuestra independencia y me encuentro ahora en la pastelería San Martín frente a la plaza San Martín degustando el mejor turrón de Lima. A propósito del general San Martín, ¿sabían ustedes que nuestra independencia se firmó varios días antes de la fecha en que la conmemoramos? La noche del 12 de julio, don José San Martín entró de manera secreta en la ciudad de Lima. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Era porque el ejército libertador había levantado los miedos de la ciudad y se creía que podían tomar Lima y destruirla, pero no fue así. Don José San Martín, de hecho, entró a negociar la libertad de Lima y le pidió al pueblo limeño que firme una declaración de independencia, la cual se hizo el 15 de julio en el viejo camino de la ciudad que se ubicaba en donde está ahora la municipalidad de Lima. Posteriormente, por fin, el 28 de julio, don José San Martín proclamó la independencia, pero no solo lo hizo en la plaza mayor de Lima, sino también en tres plazas más, como la plazuela La Merced, que se ubica en el Giron de la Unión, la plazuela de Santa Ana, hoy conocida como plazuela de Italia, y también en la plazuela de la Inquisición. Ese 28 de julio de 1821 en Lima fue una fiesta. De hecho, hubo grandes celebraciones en el viejo cabildo y en el antiguo palacio de gobierno, y seguramente en la mesa se sirvió el exquisito turrón de Doña Pepa, que ya pertenecía a la tradición de la gastronomía limeña desde época colonial. Y ahora sí, yo voy a degustar de esta exquisitez. Nos vemos.